Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ese es Daniel Ortega y uno de los mensajes que hacía llegar a toda Nicaragua el 8 de noviembre de 2021 a través de una cadena nacional de radio y televisión. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. El dictador nicaragüense se refería así a las más de 300 personas presas políticas, a las que en ese entonces tenía encarceladas, incluidos los siete precandidatos presidenciales, que se habían atrevido a amenazar con disputarle el gobierno por la vía electoral. Y tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas, como derecho tenemos los nicaragüenses para abrir procesos contra los terroristas. Terroristas. Esa era la palabra que más repitió Ortega en ese discurso, que llegó un día después de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021. Con ese tipo de ataques, el dictador rojinegro ha intentado multiplicar el miedo en toda la población, incluyendo en su propia militancia. Y defender la paz, porque estaban conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones. Esa represión constante, su deriva autoritaria, el nepotismo, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, su deseo de entronizarse en el poder aplastando todas las leyes y su política de exilio, cárcel, persecución y crímenes, hace de Daniel Ortega el presidente con los peores índices de gestión gubernamental de América Central. Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo. Los datos de la firma costarricense Sid Gallup reflejan que en Nicaragua, solo un 32% de la población aprueba la gestión del líder sandinista. Es decir, que el restante 68% está en desacuerdo con las políticas del dictador. Los grandes retos que tenemos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega reprobado por su gestión gubernamental. El dictador nicaragüense se coloca en la cola de los peores presidentes de América Latina. ¿Qué acciones lo han llevado a ese colapso? En esta edición, Marlin Balmaceda lo explica. Estas elecciones de noviembre, bueno, aquí simplemente el pueblo va a votar. Acumula 27 años en el poder. Daniel Ortega, de 78 años, considerado por sus huestes el único líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha estado al mando de Nicaragua en dos etapas distintas del país. En 1979, tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Ortega asumió la coordinación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional hasta 1984. Y luego, con las primeras elecciones fraudulentas con el sandinismo en control del gobierno, se instaló ya como presidente hasta 1990, cuando fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro, que le arrebató la presidencia al FSLN con la única promesa de poner fin a la guerra y al servicio militar obligatorio. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Ese Ortega que el 26 de febrero de 1990 asumió su derrota no se dio por vencido y soñaba con recuperar el ejecutivo. Se presentó en tres contiendas sucesivas como el candidato del FSLN, el único. Fue derrotado otra vez en 1996 por Arnoldo Alemán y en el 2001 por Enrique Bolaños, pero en 2006 volvió a recuperar la presidencia, apoyado en un pacto con Alemán que reformó la Constitución y la ley electoral y que le permitió volver con apenas un 38% de respaldo popular. También se apoyó en la división de los liberales. Iniciando así una nueva etapa. Desde el 2007 ya nadie más pudo quitarlo del gobierno. Fraudes, violencia, corrupción, control de los poderes del Estado, eliminación de los contendientes y más violencia. También ha impuesto un Estado policial, ha usado a la justicia como paredón de fusilamiento y ha encarcelado a propios y ajenos. Cualquiera que lo critique tiene tres opciones. La cárcel, el destierro o el silencio. Ese 38% que alcanzó en 2006 era lo que los analistas llamaban la base histórica del FSLN, una cifra que ha registrado una caída importante en los últimos años. Una encuesta de Sid Caldwell revela que de todos los presidentes de Centroamérica, Ortega se ubica al fondo del nivel de aprobación. Solo el 32% de los nicaragüenses ve positivas las decisiones de la dictadura. Las activistas políticas Alexa Zamora y Tamara Dávila consideran que esa caída en la simpatía iría en concordancia con la represión estatal y las ínfimas oportunidades de desarrollo social que acrecientan el exilio y la migración. Lo que influye en la aprobación o desaprobación que los ciudadanos tienen para con un gobierno en términos de su gestión tiene que ver sobre todo con su calidad de vida. La calidad de vida de los nicaragüenses ha venido disminuyendo significativamente a medida Ortega ha alargado los términos de su administración y mucho más de 2018 a la fecha. Esto lo podemos ver incluso por otro lado con los altos índices de migración que existen en el país, lo cual quiere decir que la calidad de vida de quienes residen en el mismo ha empeorado en lo que respecta a poder cubrir sus necesidades básicas, percepción de seguridad, acceso a empleo, capacidad de cubrir la canasta básica, carestía de la vida, acceso a salud y educación de calidad. Daniel Ortega y Rosario Murillo son inviables, no solucionan los problemas del pueblo nicaragüense. No importa la ideología, no importa la procedencia, ellos son una pareja de dictadores que no les importa más nada que ellos mismos y que sus propias bolsas y economía. Las protestas sociales de abril de 2018 desarrollaron una cadena interminable de violencia, por supuesto, ordenada desde el nivel más alto del gobierno, o sea, desde el propio Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. 355 ciudadanos fueron asesinados en ese contexto, lo que según expertos de Naciones Unidas constituyen crímenes de lesa humanidad. Esas acciones represivas alcanzaron hasta a los operadores políticos y trabajadores del Estado, lo que contribuiría al desgaste del régimen. El decaimiento, digamos, de la popularidad de Daniel Ortega y la Rosario Murillo se la han buscado a puro pulso, no solo entre la población nicaragüense en general, sino también entre principalmente los integrantes de sus propias estructuras, estructuras que ellos han creado alrededor de la familia Ortega Murillo. Es decir, simpatizantes del Frente Sandilista, trabajadores públicos que cada vez sienten que la bota represiva de esta pareja dictatorial les toca, porque eso es lo que hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo, reprimir sin distinto de absolutamente nada. Es decir, ellos es, haz mi voluntad y si no la hacen, hay represión. Por eso es que su popularidad ha decaído al interno del país, ellos lo saben, y por eso siguen reprimiendo, siguen acosando, siguen asediando a la ciudadanía en general, pero también a su propia gente. Por eso quitan pasaportes a miembros del ejército, a trabajadores del Estado. El dictador nicaragüense se ubica en cuarta posición a nivel de Latinoamérica entre las gestiones presidenciales peor valoradas. Por delante de Ortega, o sea que su población rechaza con mayor contundencia, está Andina Boluarte de Perú, Laurentino Cortizo de Panamá y Luis Arce de Bolivia. Al volver, la pobreza y la falta de oportunidades para los ciudadanos le pasa factura al sandinismo. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura detalla que 1.2 millones de nicaragüenses sufren hambre. El país está entre los tres países con mayores índices de pobreza de América Latina, lo cual pulveriza el triunfalismo del gobierno, que todos los días se esfuerza por mostrar un país ficticio, de prosperidad, trabajo y desarrollo. La falta de empleos, los salarios precarios y el aumento imparable del costo de la vida aportarían en gran medida a la desaprobación hacia Ortega. Solo la canasta básica supera los 20.000 córdobas y los ciudadanos tienen cada día menos dinero para comer. Pulsan a ciudadanos nicaragüenses, por eso cierran empresas, por eso dejan a trabajadores del Estado, a médicos, a profesores sin indemnizaciones, por eso quitan pensiones y la vida en sí. Vivir dignamente y con un trabajo y un salario digno en Nicaragua es cada vez más difícil y solo se sostiene la familia nicaragüense por el envío de las remesas que hacemos los millones o más bien los casi millón de nicaragüenses que hemos sido expulsados o que hemos tenido que salir del país por la represión de esta misma pareja de dictadores. Es claro como esta disminución de la calidad de vida se ha reflejado en este descontento o falta de aprobación que los nicaragüenses expresan en contra la gestión gubernamental del régimen. Daniel Ortega se ubica como el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, superando los periodos sumados entre los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza de Baile. Ortega está a punto de cumplir 18 años ininterrumpidos como presidente, más los 10 años de la década de los 80, sumaría 28, sin contar que como él mismo dijo, en los años 90 y 2000 gobernó desde abajo mediante la desestabilización, el caos y la violencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!